Quienes están con Javier Milei, quienes están con Horacio Rodríguez Larreta. Creo que ha despejado todas las dudas y ha desterrado ya una mentira que venía generando un ejercicio bastante confuso para la sociedad. Hoy la sociedad tiene otros problemas, más allá de la disputa política que se pueda llegar a tener entre un espacio y el otro. Hoy la sociedad tiene el problema de inseguridad, los problemas de inflación, principalmente en mi departamento, en donde yo lo veo todos los días. O sea, las mujeres que quieren salir a trabajar no pueden dejar a sus niños solos porque les puede pasar algo. El vecino masculino que sale a ganarse el mango no llega a fin de mes. Y todo eso va generando una conflictividad o una conciencia bastante negativa en lo que es su entorno. Esos son los problemas reales de la gente. No, si yo tengo o no tengo uno en otro lugar. Sin embargo, en esta situación se estaba aprovechando para estafar a los sanjuaninos electoralmente. Y eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma ese camino, lo que está haciendo es subestimar a los sanjuaninos. Y a los sanjuaninos, yo por lo menos desde mi óptica, no se los debe subestimar. El sanjuanino es una sociedad, una comunidad que ha generado grandes próceres, que ha generado siempre grandes dirigentes y grandes hechos en la política, en lo económico, en lo social y principalmente en lo industrial. Y San Juan va a ser una de las provincias que va a tener el potencial para poner a Argentina realmente de pie. Bueno, también sí tenemos un par de preguntas después que las vamos a leer con respecto a las redes. Pero sí nos gustaría, nosotros somos por ahí como más informales, a veces nos queremos meter en la vida privada de los candidatos. Adelante. ¿Tenés algo que ocultar? No. ¿No? No. Habíamos dicho con Santi al principio de que nos sorprendía que eras tan joven y la trayectoria de las cosas que has logrado y que estás logrando nos dejaba sorprendidos. Pero en el buen sentido, porque mencionábamos que por ahí uno al ser joven, se identifica como joven, la gente por ahí piensa que uno no está capacitado, no está preparado para asumir hoy un cargo como este o una responsabilidad latente de lo que sea, porque nos ven como estos pibes no saben nada, no... Me gustaría que nos cuentes realmente a qué te dedicás, quién sos actualmente, ¿no? Con respecto a tu carrera, a las cosas que has logrado para que... Con 28 años. Con 28, sí, tenemos que destacar eso. Bueno, la verdad que... Bueno, mirá, te cuento un poco. Yo tengo una frase de cabecera que siempre me gusta en cada una de las conversaciones que tengo en distintos ámbitos, tanto públicos como privados, en instituciones intermedias, en empresas o en startups, lo que fuera, es de que yo estoy convencido de que mi generación, o sea, los sub 30 por darte un rango etario, somos quienes vamos a hacer realmente a este país una potencia. ¿Por qué? Porque desde mi óptica, mi corta o larga trayectoria, o las oportunidades que uno haya podido tener en la vida, ha quedado demostrado de que no importa donde uno nazca, ni con las herramientas con las que uno inicie, siempre y cuando tenga claro el objetivo a donde quiere llegar, y en base a ese objetivo, acción en consecuencia. Muchas veces, a lo largo de mi corta trayectoria, pero bastante rica desde mi óptica, me ha tocado estar en posiciones de mucha responsabilidad, en empresas multinacionales de energía, empresas de tecnología, universidades de mucho renombre a nivel internacional. Bueno, pero contanos, contanos para que la gente sepa, alarde ahora. Sí, vamos a alardear un poquito. Yo tengo formación de ingeniero, en cual no he terminado mi carrera de grado, sin embargo, con el correr de los años, hemos ido generando proyectos que nos han ido abriendo puertas académicas, en donde se han ido volcando a través de mi persona becas internacionales, que me han permitido estar en casas de muy altos estudios, tanto en el sector privado, como integrando con algunas instituciones intermedias. Soy uno de los socios fundadores de JAE, que es la Asociación de Jóvenes Administradores de Empresas en la provincia, quien integra los principales eventos de emprendedores en la provincia, y en este embudo de conversión para que un proyecto pase a ser un emprendimiento que genere trabajo, bueno, nosotros siempre nos hemos ubicado en la primera etapa, que es la inspiración y de iniciación. Más allá de eso, también tengo experiencia en el sector privado, en todo lo que tiene que ver con el sector energético, orientado a combustibles, lubricantes, también logística minera, y también tecnología. Y en tecnología es la parte más interesante, por lo menos para mí. Tecnología siempre ha estado vinculada a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la integración de tecnología con aplicaciones en cuanto a defensa. Esto es complejo de explicar así en cinco minutos, pero básicamente Argentina tiene todo el potencial para ser una potencia en cuanto a defensa militar, en cuanto a todo lo que tiene que ver con seguridad, porque tenemos la capacidad instalada, tenemos el recurso humano, pero nos falta una pata, que es cómo canalizamos el capital, ya sea público o privado, para que estos proyectos tengan una finalidad, puedan concretarse, lleguen a buen puerto. En los países más desarrollados, todo este desarrollo lo hace el sector privado, en base a lo que vendría a ser Venture Capitals, que vendrían a ser capitales de alto riesgo. ¿Por qué? Porque todos estos proyectos tienen un riesgo asociado enorme. Y quizás es muy técnico lo que estoy diciendo, pero pasa en toda la economía. Porque, por ejemplo, vos ves una economía como la de Estados Unidos o como la de China, y ves que tienen mucha capacidad productiva de innovación de tecnología, pero también tienen un sistema financiero de capitales de riesgo enorme. Y fíjense en este paralelismo que voy a hacer con la provincia de San Juan. La provincia de San Juan tiene muchísimas condiciones en cuanto al sector minero, el sector agroproductivo, el sector industrial, bien entendido. Y no se están aprovechando. Ni te digo de mi departamento. Mi departamento, Chimbas, hay dos departamentos en la provincia de San Juan que nuclean todas las actividades que sostienen esta provincia. Uno es Armiento y otro es Chimbas. Tenemos minería no metalífera, con todo lo que vendría a ser las canteras. Tenemos desarrollo agroproductivo en todo lo que es la zona del Mogote. Tenemos un sector comercial que hay que seguir trabajando porque es un departamento muy grande, pero tiene un sector comercial no explotado al máximo. Y tenemos todo lo que es innovación e investigación con observatorios. Tenemos muchísimo en el departamento y no está integrado, no está puesto en valor. Y siempre han sido ninguneados los chimberos. Todos. Siempre decían que pasabas la Benavides para allá y era otro mundo. Incluso lo ves en el mercado. Una propiedad de la Benavides hacia el norte vale un 35% menos que desde la Benavides hacia el sur. Y eso hay que empezar a trabajar. Se ha hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, te lo tengo que reconocer. Pero todavía falta. ¿Y por qué se hacía esa diferencia? Mirá, siempre, a lo largo de la historia, incluso en cómo nace el departamento, o la ciudad de Chimbas en sí, siempre era como un lugar donde la gente iba de paso o era lo último que le quedaba. Siempre, a lo largo de la historia, el departamento ha estado habitado por lo que la historia denomina mestizos. ¿Viste? Pero, con estos últimos 25 o 30 años, el departamento ha crecido muchísimo. Tiene un desarrollo tremendo ahora. Y es un sector estratégico en cuanto a logística minera, en cuanto a accesos a la provincia. Pero falta explotar. Falta una planificación ahí donde el Estado, no digo que tenga que intervenir, sin embargo, tiene que generar algunas condiciones mínimas de seguridad, de reducir algunas tasas, para que el comercio explote, para que la gente pueda irse al departamento a revisar sus actividades. Y bueno, ¿cómo surge tu candidatura? Uy, mirá que hermosa pregunta, porque yo soy uno de los fundadores también de ADN, junto a un gran equipo, que en su momento venía conformado de distintas extracciones políticas, y en donde una tarde se tomó la decisión, en ese momento junto a José Pelugui y Martín Turcumán, y un gran equipo se tomó la decisión de constituir nuestro vehículo jurídico para participar en las elecciones. Y desde ese momento siempre, siempre nos metimos bajo la premisa de ser una alternativa superadora a esta falsa dicotomía entre el oficialismo y la oposición. Nosotros queríamos, desde hace un tiempo atrás, algo que venga a romper esta disputa entre estos dos sectores que ya demostraron cómo gobiernan. Ya vimos lo que hizo el kirchnerismo, ya vimos lo que hizo el macrismo, y al final del día ninguno de los dos sectores le resolvió los problemas de fondo a los sanjuaninos. Entonces nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto. La verdad que hoy en día se puede decir que estamos viendo este proyecto como ha ido creciendo. Ya tenemos estructura en los 19 departamentos. En nuestra primera elección grande, que fue la 2019, logramos adquirir varios concejales, ganamos una intendencia y dos diputaciones. Después por cuestiones de lo que nosotros denominamos prácticas de la casta política, un señor que se le brindaron todas las herramientas para qué pueda hacer, se terminó yendo al oficialismo. Y así distintas cuestiones que empezamos a ver y decir, che, llegó el momento de que hemos trabajado tanto para otros, empecemos a trabajar un poco para quienes formamos. Empecemos a darle la prioridad a nuestros jóvenes que tienen ganas, que están formados, para que puedan ser protagonistas. Y en base a eso, un par de reuniones de café, después un par de reuniones en el territorio con distintos dirigentes, empezamos a darle forma a esto allá por noviembre del año pasado, y se terminó de confirmar, bueno, hace un tiempito atrás. Qué bueno. Ahí nosotros tenemos, también a través de nuestras redes sociales, en D1 y en Bajo TV, como contábamos hace un ratito, le habíamos dado la posibilidad a todos nuestros seguidores, a todos los televidentes que puedan hacerle también preguntas, en este caso, bueno, a nuestro entrevistado del día de hoy, Esteban. Y bueno, creo que llegó alguna de las preguntas, ahí lo tenemos en pantalla, que si querés, May, leerla. Bueno, Esteban, en este caso una seguidora, que también nos ve, dice, bueno, María, dice, ¿cómo resolverías la inseguridad? Bueno, mirá, para entender el problema de seguridad, tenés que entenderlo en dos escalas, por lo menos desde mi visión. La primera escala es un problema político, y la segunda escala es un problema técnico. Para resolver la primera escala de problema político, quien ostente manejar los hilos del municipio, tiene que tener la voluntad política de resolver el problema de inflación. ¿Qué significa esto? No hacer la vista gorda ante las situaciones que uno es del municipio, conoce. Imaginate que los mismos vecinos de los barrios saben quién es quién, no va a saber el intendente quién es quién, ante esta situación. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es un poco técnica, en donde vos tenés que, nosotros desde a nivel nacional, a nivel provincial y también en el municipio, estamos llevando adelante una nueva doctrina en seguridad, o queremos impulsar una nueva doctrina en seguridad, donde el que las hace las paga. Y esto no significa ser mano dura, sino significa ser mano justa. No puede ser que los vecinos de bien, quienes se levantan a trabajar, a estudiar, a ganarse el mango todos los días, vivan encerrados tras rejas y los delincuentes anden sueltos por la calle. Entonces, para resolver este tema, vos tenés que dotar a la policía, ya sea provincial o la división comunal que está afectada a este sector, de herramientas, de capacitación, y principalmente hay que tecnificar y ampliar más todo lo que vendría a ser el sistema de monitoreo, porque es la forma que vos tenés de prevenir el delito. Si vos lo estás viendo, vos podés actuar y prevenir con el delito. Hay alguien con actitud sospechosa, hay alguien que está melodeando sectores que por lo general no se melodean. Todo eso vos lo podés ir desarrollando desde una cuestión más ejecutiva, porque los recursos están. Cuando uno despioja los presupuestos, tanto provincial como municipal, vos ves que los recursos están. El problema es que no se tiene esta dimensión política, esta voluntad política de ir a resolver, de ir en contra del delincuente, y del otro lado es que los recursos se malgastan, se priorizan estupideces, por decirlo duro y crudo. Vos no podés tener un departamento tan grande como el de Chimbas y no lo podés tener sin el monitoreo en cada una de las avenidas principales y en los accesos a los barrios más complicados. No es una cuestión de que el vecino decida tener un barrio complicado, sino que en la planificación territorial que se hizo cuando se sacaron las villas de los distintos departamentos, se han mezclado distintos barrios que quizás han tenido rivalidades históricas. No se ha planificado ni eso. Entonces vos, lo que haces cuando juntás a todos, aumentás las posibilidades de conflicto. Esto es así. O sea, muchos de estos muchachos que hoy gobiernan, tanto en el oficialismo como algunos sectores de la oposición, que fueron parte del oficialismo, gobiernan dándole la espalda a los datos, a la ciencia técnica. O sea, es increíble. Es increíble. Bueno, nosotros por ahí, para distender un poco, nos gusta que vos te puedas dirigir a las televidentes, los seguidores que nos siguen. Bien. ¿Por qué te tienen que votar? ¿Cuál es tu definición? ¿Por qué te tienen que elegir a vos, en este caso, a los primeros? ¿Por qué? Bueno, mirá. Básicamente yo entiendo que lo que venimos a proponer nosotros es algo que la sociedad hoy reclama. Una Argentina distinta, absolutamente distinta, es imposible con los mismos de siempre. Nosotros entendemos que quienes están en el gobierno provincial y nacional actualmente, y quienes gobernaron con anterioridad, ya han mostrado cómo es su gestión. Ya han mostrado que no son capaces de resolver los problemas a los sanjuaninos y a los chimberos. Siempre dicen que quizás los jóvenes no estamos preparados y demás, pero yo siempre les pongo el ejemplo de Scaloni. En Scaloni nadie ponía un mango por él porque no tenía la experiencia. Sin embargo, el tipo ganó todo. Nos sacó campeones del mundo. Y eso creo que es importante. ¿Por qué? Porque nuestra generación es la que tiene hoy las herramientas y la voluntad de resolver los problemas de fondo. Porque ¿saben qué es lo que más nos afecta? Ver a nuestros amigos, familiares que se tienen que ir del país o que no llegan a fin de mes, como cada uno de los vecinos les puede llegar a pasar y estamos trabajando en base a eso. Independientemente de los intereses políticos que podamos representar, tenemos la voluntad de resolver la cuestión de fondo, sin importar el costo político que tengamos que asumir. Bien. Y la última ya para cerrar. ¿Quién es Esteban Elizondo? Un joven emprendedor que no descansa para poder realizar sus sueños y uno de sus sueños es mejorar el de la vida de los chimberos. Bien. Bueno, Esteban, un placer. El placer es mío. Muchas gracias por el espacio. Me sentí muy cómodo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, ¿la podemos leer? Dale. A ver, mira, justo llegó. Nos están llegando unas preguntitas por WhatsApp. Dice, hola, ayer pasé por Costanera, totalmente abandonado y el camping un baldío. ¿Se podrá hacer algo, Valentín? Totalmente. Mirá, te lo resumo en un minutito. Lo que nosotros hablamos de que los recursos están pero que se dispelfarran es esto. No se pone en valor la Costanera cuando tendría que ser un atractivo gastronómico o turístico para complementar el predio de infraestructura de la Fiesta del Sol. Lo del baldío en el camping es un foco de inseguridad, falta de iluminación, falta limpieza. Y los recursos están, que eso es lo que más duele. El tema es que no hay voluntad política de hacerlo. Por eso queremos tomar las riendas del municipio. Entonces, ¿todo esto sería un proyecto de planificación para tu gestión? Sin duda. Nosotros tenemos un proyecto de planificación que lo van a poder ver en nuestras redes en donde se basa en cinco pilares muy, muy, muy claros en donde intentamos regionalizar lo que son las propuestas y las reformas de tres generaciones de Javier Milei. Nosotros en base a eso lo hemos volcado en las redes y lo estamos explicando y estamos saliendo a hablar con cada uno de los vecinos a explicarle punto por punto lo que nosotros queremos hacer. Somos los únicos que estamos explicando qué queremos hacer. Bien, perfecto. Bueno, si querés, lo dejamos que diga a sus redes para que la gente vea tus propuestas. Principalmente Instagram, que es arroba estebanelisondo.key y, bueno, de ahí buscan Esteban Elizondo y les va a aparecer seguramente en Facebook. Seguramente también va a haber algo de YouTube. No quiero adelantar nada. Y va a haber algo también... Teniendo un becario de CONICEF, si no me equivoco, y un premiado de Harvard, por favor, que no lo quiso nombrar. Nada. Pero nos puede sumar mucho como jóvenes. Así que muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Bueno, muy bien. Ahí está entonces Esteban Elizondo, que él es candidato a intendente por Chimba, del Frente Desarrollo y Libertad. Así que, bueno, un gusto tenerlo. Nosotros vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Hacemos un nuevo corte y ya volvemos. Me terminó el cafecito. Nos seguimos. Ya volvemos. Es complicado.